Hoy vamos a hacer aquí en la Universidad de San Juan uno de los varios foros que estamos realizando en las distintas universidades del país en el marco de este espacio que llamamos Encuentro Latinoamericano contra el Neoliberalismo y por la Universidad Democrática Popular y Feminista que es un espacio que construimos desde CONADU, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios con las organizaciones estudiantiles, con los no docentes, con agrupaciones de investigadores, investigadoras y referentes del mundo académico para discutir la universidad que queremos y la universidad que necesitamos y es un proceso de debate que iniciamos el año pasado en el marco del centenario de la reforma de Córdoba de la reforma del 18 y que estamos continuando este año con la idea de intentar plantear lo más claramente posible cuáles son las políticas públicas que necesitamos tanto a nivel del Estado Nacional como a nivel de las instituciones para poder garantizar el derecho a la universidad, para poder garantizar el derecho a la educación en la universidad pero también el desarrollo de una actividad universitaria que contribuya al desarrollo social, económico, cultural de nuestro país y que digamos también se involucre en términos generales en el proceso de democratización de nuestra sociedad y por eso la clave popular y feminista. En este momento estamos en una situación complicada para las universidades, ¿no? En los últimos años ha habido un proceso, no solo un proceso de recorte presupuestario sino un proceso que a partir de esa limitación generó una paralización de un proceso que se venía desarrollando en los años anteriores justamente de ampliación del sistema universitario público de fortalecimiento del sistema universitario público que venía avanzando en el sentido de una democratización significativa que creemos que hay que poder retomar en este momento no solamente hay que superar la emergencia que ha generado la crisis presupuestaria en las universidades sino también hay que plantearse algunas políticas que se orienten específicamente a garantizar para las y los estudiantes oportunidades igualitarias de acceso, de permanencia y de egreso de las instituciones universitarias pero que también garanticen condiciones adecuadas para la docencia que reorienten la investigación hacia la resolución, la atención de los problemas, las demandas, los anhelos de la mayoría de nuestro pueblo que también una universidad que fortalezca su dimensión de internacionalización en una clave latinoamericanista, una universidad que también piense hacia su propio interior la necesidad de revisar prácticas, de revisar una cultura académica meritocrática, excluyente y también patriarcal que genera desigualdades y que genera discriminaciones y que también en muchos sentidos genera violencias y que es necesario revisar y discutir y modificar Nosotros esperamos que un cambio de gobierno como el que parece estar anunciado ya en la primera ocasión de expresión de la voluntad popular en ocasión de las primarias nos da la esperanza de que podamos tener un horizonte y condiciones diferentes para justamente poder recuperar este camino de establecer políticas que reconozcan que la universidad es un factor relevante para pensar las posibilidades de desarrollo de nuestro país y por eso tenemos enormes expectativas en que la situación política cambie. Es claro que el proyecto político que encarna el gobierno actual desprecia a la universidad pública, desprecia la educación pública, desprecia la investigación científico-tecnológica pública porque no forman parte de su proyecto de país pero sí del nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!